¿Qué está pasando en Chiapas? Y es donde nosotros como ciudadanos debemos exigir cuentas del porqué de la inestabilidad social. Muchas organizaciones campesinas y sociales en nuestro estado han alzado la voz en contra y donde hemos insistido sobre la presencia de la Guardia Nacional en comunidades y municipios de Chiapas para poner en cintura a esas organizaciones sociales que hacen y deshacen a sus anchas fuera de la ley. El gobierno de Chiapas debe actuar ya ante el panorama de chantaje del Frente Nacional por la Lucha del Socialismo. Primero, se autodenominan como grupo de autodefensa en Ocozingo. Luego, retienen a cinco policías, el asalto a la avioneta con recursos federales donde se robaron 800 mil pesos, otro robo de 11 millones de una camioneta de valores, bloqueos carreteros en Ocozingo. Esta organización social, entre comillas, no, no opera como su nombre lo indica por la lucha social. Opera más bien como grupo criminal y quién sabe que otros ilícitos estén en su interior. La autoridad debe aplicar la ley de manera inmediata.